¡Muchas manos en el plato! ¡Muchas manos en el plato! ¡Muchas manos en el plato! Hola, soy Selva y vivo en el monte. Vivo con Eva, mi mamá y mis mascotas. Me gusta saltar, subirme a la tela, correr y andar en bici. Hay muchos bichos y algunos molestan. También hay muchos pájaros. Me gusta ver en la tele programas de ciencia. Hago los experimentos con mi tía Vicky. Hoy vamos a cocinar con ella panqueques de algarroba. Vive aquí cerca. ¡Vamos! ¡Muchas manos en el plato! 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 Hoy panqueques de algarroba. ¡Listos los ingredientes! ¡Selva! Ingredientes. Dos huevos, una taza de leche, una taza de harina común, una pizca de sal y lo más importante, dos cucharadas de harina de algarroba. ¿En qué momento pasó de esto a esto? Así hacemos harina de algarroba. Los frutos del algarroba caen al suelo cuando maduran. De ahí los juntamos y elegimos los mejores. Después los enjuagamos. Los ponemos a secar al sol. Tienen que quedar bien sequitos. Si hacen crack, están listos. A esos se los guardan un tacho grande, bien cerrado por unos días. Después entran al molino. Primero se pica grueso. Luego los pasamos por otro tamiz más fino, para que quede hecho polvo y esa es la harina. Se la guarda tres días en el freezer para que no quede huevo de ningún bichito o larva. Y luego se embolsa, se pesa y ya está lista para cocinar. La harina de algarroba es muy, muy dulce. Sí, bueno, la usaban nuestros abuelos para hacer patay, ayope. Primero se mezclan la harina con la harina de algarroba y unas dos pizquitas de sal. Por otro lado, se preparan todos los ingredientes húmedos. Los huevos, que es la leche con los huevos. Y después se ponen esto. Bueno, esta mezcla ya está lista para que se abriguen las harinas. Y cuidado, que no tiene que quedar ni un grumo. Ah, pero esa parte es muy difícil. Tomás, te la dejo a vos. Ni un grumo tiene que quedar, ¿eh? Ni un grumo tiene que quedar, ¿eh? Vos prepárate ya con la leche. Muy bien. Esa. Qué bien salió. Muy bien, Selva, qué capa. ¿Usted puede? Vamos. Esa. Se lo como. Gracias. Yo creo que ya está. Sí, ya está. Bueno. Tengo el panqueque. Vamos. Muy bien. Vamos con el segundo. Selva, ¿con qué te gustaría vos comer estos panqueques? Puede ser con uno de los dulces que hace mi amiga Lucy en el almacén. Ah, está bueno. Me gusta la idea. Ya vengo, tía. Bueno. Maco queda a 10 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero. Tiene lugares muy lindos. Donde hay campings. Hay un club de pescadores. Y espacios para descansar. Ahí van muchas familias a comer asado. Y pasar un lindo domingo. Hola, Lucy. Hola, Selva. Tengo listo tu dulce. Qué bien. Tengo mente en el jardín. Vamos. Tengo listo tu dulce de higo y unas hojas de menta. Voy a preparar el primero. Yo creo que ahí está bien. Me encanta cocinar con mi tía. Es como hacer experimentos. Los panqueques pueden tener relleno dulce o salado. ¿Se imaginan cómo me gusta a mí? Uy, qué decoración. Selva. ¡Tarán! ¡Vamos! Muy buena. ¡Qué momento! ¡Qué ricos que están estos panqueques! Muy, muy deliciosos. ¡Pillalba! ¡Espectacular! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.